¿Tenemos globos todos? ¿Podemos empezar? ¿Todo el mundo bien? Bien, bien. Empecemos. El trovador fantasma. El trovador fantasma. Oí su nombre en varias ocasiones a lo largo del camino. La atmósfera que le rodeaba me detuvo frente a él inevitablemente. Me impresionó. Delgado, alto y encorvado. Con una palidez traslúcida. Parecía alguien de ninguna parte. El rostro, cubierto por una interminable cabellera metálica. Políglota. Hacía fluir las palabras como agua de río. Con fuerza y música. Sonido de Siempre iba acompañado de su mascota, de mirada vieja y eterna, Ayapam, cuya extravagancia impactaba todos los sentidos. Vivía de aquí para allá, de su oficio de narrador. Se detenía, ponía la gorra y con la confianza de la convocatoria comenzaba. Esa vez habló de un niño que comprendió que si existe una misión en la vida, es la de dejar huellas donde no las había. Esas huellas marcan senderos y a su vez dibujan la ruta para los nuevos caminantes. Relató cómo el niño aprendió a vivir, de lo que podía proveerse. Una canasta con semillas y frutas puede ser la apariencia de lo escaso. Un beso envuelto en una túnica blanca, el velo opaco de lo real. Un colibrí encendido de colores perpetuos, la futilidad de las cosas. O no, tal vez no sea nada de eso. Son muchos los ropajes de la ausencia. Apenas el trovador fantasma hubo terminado su relato hipnótico sin mirarnos, comenzó a llover, sacó la dulzaina y se puso a tocar. Son todos estosantes con la necesidad que noammeden su relato hipnótico. Son todos los flotasodia das que le contó un marcan eve de lo que fue muy buena para conocer. Cosas las escrevisas cujas son los mismos parectatales. Es como una apapa posciende un método del amigado del capítulo Stück격 Llegado se marchó, evitando la lluvia y la propina. Yo quedé inerte, enraizada al suelo. Él aguardó un instante, se levantó y se acercó a mí. Me dijo, cuando el suspiro es tan grande por amor y tan corto al mismo tiempo, se va haciendo más pequeño. Cuando el aliento es así, ya no quedan palabras, ni letras, ni silencios. De su zurrón sacó un libro, en el que se leía el título Reencarnaciones. Reencarnaciones 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 esa pesadilla. Todo era oscuro. Todo era negro. Sus gestos amortiguados se desvanecen en el aire. La oscuridad es silencio. Y el silencio es soledad. Nada percibe más allá de sus demonios. Que la miran mientras le dicen alma es pena. Pena sin alma. La oración es silencio. ¡Vamos! La oración es silencio. ¡Vamos! La oración es silencio. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No sabe cuánto tiempo ha pasado, intentando no sucumbir al pelo, al pánico, a la confusión y a la desesperanza de su nueva situación. A solas, con su memoria, lucha por pensar, por hallar una solución, una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabe formular. Llora amargada, se hiere con sus propias palabras. ¡Gracias! 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 Es mucho más fuerte. No se puede luchar contra lo imprevisto. Contra este revés del destino. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? ¡Gracias! 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 Palpa su espacio, su contorno. Intenta incorporarse. Tropieza y cae. Rompe a llorar. Impotente. Otra vez más. La locura atenaza sus sentidos. Parece un cadáver. Está exhausta. Y se rinde al sueño. Y se rinde al sueño. Se observa en la esquina de los cuatro vienzas. Desde ahí puede ver su pasado. Sus vidas paralelas. Y reencarnaciones. Puede ver el universo. Su Alep. Tal vez. Tener une amplia de los tres. Una amplia de los dos. Es una amplia. Tener una amplia. Si es un cañón. Trae la plaza. Es una amplia de los dos. La amplia de los tres. Tu menos lo sabes. Tener una amplia de los dos. En la amplia. Y se le dure. Tu te rinde al sueño. Tras el sueño. Tener una amplia de los tres. En la amplia. Escucho una voz Se precipita el vacío y despierta La realidad El sudor frío empapa su cuerpo Pero una sensación agradable Inunda su mente Serenidad y comprensión Supo de la existencia Y eso le produjo un sentimiento extraño La genidad Quisiera ser una persona corriente Quisiera querer Quisiera Pero sabe que eso ya no importa Que la vida es afrontar las situaciones Sean cuales sean Y luchar Sobre todo eso Luchar No importa contra qué Decide no rendirse Y escribe en su memoria Estos pensamientos Decide ver la oscuridad Oír al silencio Sentir el vacío Ha decidido volar Y lo hará Aprende a situar A visualizar con pasos A ubicar con sonidos A establecer olores A establecer olores A percibir con la piel Aprende Que pueda aprender Se afirma el suelo Se afirma el suelo Nota la fuerza en su interior Se incorpora Pero cae Ahora no llora Sonríe Y se dice Otra vez más Cuánto ha pasado ya No lo sabe Pero mucho tiempo Sus debilidades Han agudizado el tacto De su olfato Ha atravesado la liviandad Y la espesura Sabe de la sensatez De la finitud Y se siente libre Ya no tiene miedo A luchar Ya no tiene miedo A lo que ha de venir Y se siente libre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!